Para acceder más fácilmente a la sierra y comunidades rurales, la empresa socialmente responsable, CFMoto, brindó sus equipos a las autoridades en la búsqueda de personas, así lo destaca su encargada. Nosotros estamos apoyando con nuestras unidades ya que son todoterreno y pueden llegar a lugares más pequeños o más áridos que los vehículos normales, pues no llegan o se apagan y son muy grandes. Por ejemplo, nuestras motos llegan a túneles y a lugares con mucha agua y no les puede pasar nada. Así de esta manera podemos lograr encontrar a la gente más rápido y de manera más eficaz. El negocio también apoya a organizaciones civiles que cuidan y conservan especies en peligro de extinción. También nosotros apoyamos a Pronatura, es una asociación que se encarga de apoyar a toda la parte del medio ambiente y a las especies en peligro de extinción. Ellos están apoyando a nivel nacional, tienen cinco áreas que cubren todo el país. La empresa llegó hace 15 años a México. Llegó una cuatrimoto de la marca y a la gente le empezó a gustar, aceptó la marca, aceptó la tecnología. Tres años después llegó un carrito de cuatro ruedas deportivo. La gente lo aceptó abiertamente y fue cuando decidimos traer toda la gama y abrir la primera agencia aquí en Monterrey. Por su parte, uno de los trabajadores indicó que en los incendios ellos se convierten en un centro de acopio y apoyan con vehículos todoterreno. Que la gente nos trae la ayuda, nosotros ponemos un granito más y nos encargamos de trasladarlo hacia los voluntarios, brigadistas o la gente que está ahí en las comunidades del incendio. Es importante ser una empresa socialmente responsable, ya que no solo se trata de vender un servicio o un producto, sino de unirse como comunidad para apoyar a las personas que más lo necesitan. Con imágenes de Eduardo Martínez, Shirley Hernández, Noticias 28.